y veintiocho, y todo lo demás. Y el ánimo anda mal. Hay una apatía muy grande, ahora me ha dicho Jorge en la pausa una frase que creo que es muy importante, hay una voluntad de no saber. No, no me cuentes. La gente te lo dice más con mucho orgullo. Yo de política no quiero saber nada. No veo ni la televisión. No me interesa. Y te lo dicen con mucho orgullo. Entonces, sí, claro, como yo me dedico a esto, miro un poco preocupada. Pero yo misma he sentido durante los últimos meses y años que estoy haciendo todos los días el mismo programa, escribiendo la misma columna, diciéndoles lo mismo. Y Jorge publica una columna hace dos semanas sobre una película, se llama El día de la marmota, que tienen que verla, por supuesto, muy antigua, donde el personaje está atrapado en el mismo día. Está atrapado, no puede salir, se va a dormir y aparece en el mismo día, y aparece en el mismo día, y aparece en el mismo día. El tipo está harto, se vuelve loco, se mata varias veces, y al día siguiente de nuevo está en el mismo día. Hasta que descubre qué es lo que tiene que hacer, y de eso vamos a hablar hoy. Gracias, Coqui, por estar con nosotros. Encantado, Rosa María, como siempre. No sé si tú percibes también la apatía generalizada sobre lo público, que debería preocuparnos a todos, sobre me niego a ser ciudadano. No quiero ser ciudadano. ¿Hay eso? Sin duda alguna, las personas, muchas, están renunciando a su, simbólicamente, a su ciudadanía, en el sentido que evitan ejercer, digamos, sus deberes y derechos como ciudadanos, porque sienten que es inútil, que hagan lo que hagan, no va a pasar nada. Y este es un efecto directo de la perversión de la política. Entonces, si ven que hagan lo que hagan, y a pesar del 4% de aprobación, el Congreso sigue legislando como lo está haciendo a favor de quienes los han puesto ahí, que básicamente son, pues, organizaciones de, o si son directamente bandas criminales, o si no, por lo menos, ilegales, ¿no? Informales, etcétera. Mientras el Ejecutivo, pues, simplemente hace lo que le dice. Entonces, claro, las personas dicen, más acuérdate las matanzas que hubieron, entonces, todo este cóctel, para usar una palabra que estuviste empleando antes en la primera parte, termina haciendo que la gente pierda el deseo de saber. ¿Para qué voy a enterarme si es el Día de la Marmota? Va a ser lo mismo una y otra vez, y nada de lo que yo haga va a cambiar nada. Y por eso es que para mí, para mí fue tan importante recordar que esta película tiene este detalle muy importante, que es que Phil Connors, maravillosamente encarnado por Phil Murray, en la película esta de Harold Ramis, en realidad solo cambia cuando se empieza a dar cuenta que él tiene que mejorar como ser humano. Y entonces se empieza a tener cosas que no tenía, porque él era un neurótico, egoísta, vinagrado, malhumorado, pésimo carácter, y además quiere conquistar a la mujer que le gusta de una manera tramposa. En fin. Y cuando se empieza a dar cuenta de que sí le preocupan los demás, que sí hay una solidaridad, que se puede hacer algo por mejorar la vida, aunque sea de la persona que está a tu lado, poco a poco empieza a deshacerse el hechizo, el conjuro, nadie sabe además por qué. Claro, pero lo que es interesante de tu artículo es que él hace algo que es importante, que simbólicamente está en la película como aprende a tocar piano. Como todos los días se repiten, pero el aprendizaje sí lo puede acumular y llevarlo al día siguiente. Entonces, en seis meses, supuestamente, o algún tiempo, nadie sabe cuánto, termina tocando piano magistralmente cuando no sabía tocar piano. Es decir, que vivir en el mismo día puede ser frustrante salvo que te des cuenta de que estás aprendiendo algo y que ese algo, ese aprendizaje lo puedes acumular para ser una mejor persona. Entonces, eso le da un sentido completamente distinto, un sentido completamente distinto a la frustración de aquí nada cambia. Claro que sí. Aprende piano, que es lo más notorio cuando toca además con anteojos oscuros, como un gran intérprete de jazz en la noche, pero además aprende francés, aprende poesía, en fin. Hay gente que se ha tomado el trabajo de calcular inútilmente, ¿no? De cuánto tiempo tomaría todo eso, pero lo cierto es que aprende y cuando aprende, o sea, aprende y cambia simultáneamente, ¿no? Son las dos cosas que van juntas. No hay manera de saber qué cosa viene primero, pero las dos cosas suceden y entonces ahí él comprende que, bueno, puede que esté condenado, pero por lo menos aprovechará su tiempo. Yo he visto, por ejemplo, para no ir tan lejos a una persona que estuvo en la cárcel el acusado de, en realidad era lo que llaman un portadocumentos del MRTA cuando tenía 17 años, estuvo como 6 años en la cárcel y el padre Lancie, el recordado padre Lancie con la comisión de indulto en la época de Fujimori, porque siempre echan la culpa de todo a Diego García Sayán, pero nunca salió tanta gente como en la época de Fujimori y cuando salió era un ingeniero especialista en ecosistemas, es decir, aprovechó la cárcel, digamos, ¿no? Y, claro, y él me decía me hizo bien. Todos los días eran iguales pero él decidió aprender. Pero yo decía porque la verdad es que la, la apatía y la desazón hace, ahí está en una reunión de una asamblea de una organización que no voy a mencionar y, claro, el punto era ¿para qué sirven los comunicados? Hacemos comunicados y nadie nos lee o a nadie le importa o no cambiamos nada y tú dices no, sí, importa, sí, importa porque estamos fijando una posición todos los días. Esa es la perseverancia. Si no perseveras no hay forma. Ahora, el desánimo atrapa y para muchos peruanos, sobre todo para gente muy joven yo desde el diseño en la universidad, el desánimo es tan grande que es nos vamos del Perú. O sea, como Bill Burrell, o sea, no se suicidan sino fuga. Una fuga. Y esa fuga, yo siempre digo, cuando tú migras, te llevas tus problemas contigo, por si acaso, no los dejas en el país. Caminan contigo, se van contigo todititos y eso lo saben bien los psicoanalistas. pero si hay si hay una sensación esta de no hay nada que podamos hacer. Y las elecciones del dos mil veintiséis tampoco nos van a solucionar un problema de fondo. Porque no lo van a solucionar solas. Eso está claro. No, no. Y se ha ido instalando esto que comentábamos, la voluntad de no saber. Es decir, ni me cuentes, no me quiero enterar, ¿no es cierto? En efecto, los jóvenes si pueden, se van también los no jóvenes de todo. Pero sobre todo los jóvenes que es lo más triste de todo porque cuando se van los jóvenes se nos va la posibilidad del país. ¿No es cierto? Además, imagínate, en fin, ni hablemos de la fuga de talentos de todo tipo, pero en efecto, tienes razón con lo de los comunicados de las instituciones son necesarios, son importantes. Recordemos nomás cuando cayó Merino, ¿no? Hubo un comunicado de los presidentes de los principales, de las principales empresas y grupos empresariales del país. Hubo sobre todo una gran revuelta popular, pero la cereza del pastel fue eso. Y de ahí cayó el tipo. Y además parece que la pandemia hubiera causado un daño en la en la psiquis de la gente. O sea, tanta muerte, tanta cólera por la muerte en el fondo, porque para muchos esas muertes muchas pudieron evitarse. Hay una ira ahí contenida y un duelo no hecho porque ni siquiera te dejaban enterrar a tus muertos. Tal cual, tal cual. ¿Eso está afectando hoy? ¿Tú crees que haya una relación entre esta apatía? No quiero saber nada. Sí, 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 sí. La pandemia dejó esta secuela por ese duelo no resuelto de la rumia obsesiva, de la rabia hacia afuera y hacia adentro y la sensación de estar viviendo en el país equivocado, ¿no? Qué mala suerte nos tocó nacer acá. Entonces, hay un desamor, hay un desapego y lo que las personas están haciendo en gran mayoría es concentrarse en su círculo, en su entorno más cercano o en sí mismos, en muchos casos. Porque les parece que cualquier esfuerzo colectivo está condenado al fracaso. Olvidando que a lo largo de toda nuestra historia republicana, por lo menos, siempre ha terminado habiendo un cambio. No necesariamente ha sido un cambio duradero, no siempre ha sido positivo, pero, mira, terminó la dictadura de Fujimori Montesinos y no fue por casualidad. ¿no es cierto? En fin, mi amigo el historiador Tony Zapata hizo en algún programa un recuento de la cantidad de veces que esto ha ocurrido, pero necesitamos seguirlo recordando. Y si necesitamos, Rosamaría, yo insisto mucho en esto, creo que Alberto Vergara lo hace mucho también y tú seguramente estás completamente de acuerdo, que las élites de todo tipo asuman su responsabilidad. las élites de todo tipo, quiero decir, económicas, intelectuales, políticas, en fin, todas las, toda esa franja se tiene que poner el país al hombro porque es la única manera, ¿no? si no tenemos a esa, a esos, digamos, a esos capitanes que creen que se puede hacer lo que hay que hacer, miren lo que acaba de pasar en Francia, ¿no? Estaban convencidos de que el extrema derecha ganaba, todas las encuestas los daban ganadores y en, y en dos días armaron un, eh, lo que pasa es que ante, siempre es, ante un peligro mayor, o sea, no sé, viene el tsunami, todos nos paramos en la barricada, yo sé, para que el tsunami no nos lleve, pero tiene que haber un peligro inminente, real, absoluto, total, para que eso funcione, y eso es lo que pasó en Francia. Todos los que tenían intereses muy diversos, percibieron, percibieron un, un peligro común y se unieron frente a ese peligro común. Ahora están en problema porque justamente es muy heteróclita la coalición, ¿no? Y entonces no logran ponerse de acuerdo, pero por lo menos, por lo menos pararon al fascismo, porque, llamemos la cosa por su nombre, ¿no? Este, El peligro común está conjurado, ahora qué hacemos, pero ese no es el caso del Perú, el caso del Perú es más complejo porque es una dictadura sin dictadura. Yo estoy leyendo el libro de Alberto Vergara, lo recomiendo mucho, La democracia asaltada, lo tengo a caso de la mesa, y el problema es que estamos casi inaugurando para América Latina, siempre inauguramos, estas cosas híbridas que son tan nuestras, ¿no es cierto? Es decir, normalmente hemos tenido dictaduras en el club, militares, de la pura, ¿no? Con un dictador a la cabeza, ¿no? Teníamos a Velasco, a Odría, a Noruega Bermúdez, ¿no? Fujimori fue un autócrata, concentró el poder, todo eso hemos tenido. Acá no hay, es una dictadura sin dictador, lo que ellos llaman un vaciamiento democrático, o sea, la institución democrática queda vacía porque no hay Estado de Derecho y no hay representación democrática. Entonces toca vacío y la actitud de la población hoy es no quiero mirar. Claro, porque mirar resulta profundamente desalentador, por no decir deprimente y eso es lo que ha logrado efectivamente este conjunto, digamos, delincuencial que está en el poder en este momento y es lograr que amedrentar primero con las matanzas de 21-22 y luego efectivamente los rezagos del duelo no resuelto de la pandemia y finalmente esta sensación de que no importa, como decías tú en una columna tuya, tendremos 4-5% de aprobación, pero no nos preocupa, ¿no es cierto? Seguimos adelante con nuestras leyes. Eso es el otro lado, o sea, quien está en el poder, sea parlamentario o miembro de algún partido político en la élite del partido, tampoco quiere conectarse con la realidad. No. O sea, a ver, estos pogresistas se están inscribiendo en partidos políticos para ser senadores porque creen en un delirio que la gente va a votar por ellos y tienen un 4% de aprobación. Entonces tú dices, ¿qué tal desconectás con la realidad? O sea, Keiko Fukumori postulando a su papá y creyendo que le vamos a creer es una desconexión con la realidad total. Porque ellos también no quieren ver. Y un desprecio también por la capacidad de la gente de darse cuenta de las cosas. Porque están confundiendo la voluntad de no saber de la gente con una especie de estupidización colectiva, ¿no? Y no es así. Una cosa es estar deprimido y otra cosa es ser estúpido. Son dos cosas muy diferentes. Te das cuenta y yo no descarto porque felizmente no tengo poderes para ver el futuro porque si no creo que haría lo de Phil Murray Phil Connor no descarto que por ahí se esté incubando algo pero que no va a ser pues este o sea algo algo violento y eso también me da miedo porque tanto maltrato tanto desprecio tanto abuso mira puedes cosechar tempestades eso no lo sé pero lo que sí sé es que han logrado por ahora inocularle el curare ¿no? este veneno amazónico a la gente para paralizarla y la mayoría yo hablaba ayer con estudiantes de la católica me estaban haciendo una entrevista y me preguntaban por qué la gente no salía a la calle ¿dónde están ustedes? el movimiento universitario ha liderado la protesta en el mundo no solo en el Perú los que salen primero los que tienen más pasión más vigor los que energizan una protesta son los estudiantes universitarios en todos lados ¿no? y en el Perú estuvieron en el 2020 en las calles hace poco hace cuatro años tomaron las calles protestaron contra Merino se bajaron un gobierno inconstitucional arbitrario sedicioso se lo bajaron en las calles en una semana en una semana hoy día no están no este este congreso y este gobierno se ha tirado la SUNEDU su propia educación universitaria la calidad de su propia educación o sea banderas que los afectan directamente y no hay protesta de jóvenes hoy ahora acá viene la pregunta histórica como tú y yo somos más o menos viejitos ¿no crees que las condiciones están dadas para el parto de ese líder que puede ser muy violento o puede ser tremendamente disruptivo y carismático y aglutinar algo nuevo están dadas ciertamente están dadas porque nadie puede soportar tanto tiempo en esta especie de anomia con una delincuencia creciente bueno ejemplos hay ¿no es cierto? ahí está Bukele ¿verdad? que hizo su pacto con las maras y la gente dijo ok bueno renunciamos a la democracia renunciamos a la libertad renunciamos a la libertad en cambio de las seguridades ¿no? y están dadas no sé si vamos a repetir eso o lo de Guatemala pero algo va a ocurrir esta situación no va a ser perpetua pareciera históricamente los grandes líderes surgen en momentos como este o sea allá de la torre se enfrenta le guía aglutina el movimiento universitario bueno obviamente lo deportan funda un partido o sea hay grandes momentos históricos terribles ¿no? de esta anomia que hacen dan luz a un nacimiento una guerra por ejemplo la pandemia para nosotros ha sido una guerra y por supuesto ha sido una guerra lo más muerto que una guerra devastadora devastadora eso debería parir un conjunto de ideas un conjunto de líderes instituciones debería parir algo y estamos y yo espero en el trabajo de parto pero todavía no nace no pues y por eso es que Keiko hace esta jugada no solo por eso entre otras cosas de poner a su papá ¿no es cierto? como un carón de proa sabiendo perfectamente que no lo van a dejar porque es completamente irán ni siquiera estos se van a atrever a autorizar a Alberto entonces ahí sale y ella cree como salvadora porque sabe que si ella se lanza desde ahora ahí sí puede despertar a un grupo enorme que es el grupo antifujimorista y ahí se puede quemar efectivamente ese momento de disrupción de insurrección ¿no? en donde la gente ya sabe que ya no aguantamos más no se puede seguir viviendo así creo que les es funcional este asunto efectivamente del vaciamiento de poder a estos a estas personas que están aconchabadas en el poder en los curules porque no hay claramente contra quien oponerse no hay oposición en el Perú claro pues no hay simplemente desapareció claro ahora ¿cuánto tiempo una sociedad aguanta esto? ¿no? porque a la persona que nos está viendo lo que hay que recomendarle creo yo es que no pierda la capacidad de indignarse porque ¿qué pasa cuando tú normal y ahí se llama no pues así mi país todos son rateros ya sí está mal pero ¿qué vamos a hacer? pierdes todo el sentido del bien del mal porque ya ¿qué importa? ya ya no me voy no quiero saber y francamente no me interesa ¿qué pasa con esa persona? ¿y qué pasa con esa sociedad? es que como bien decías las personas necesitamos así como necesitamos líderes también necesitamos enemigos claros y o adversarios en que si quieres llamarlos ya de una manera más diplomática y justamente sin proponérselo porque no creo que haya habido ningún plan maestro detrás de todo esto han conseguido algo que les es muy útil y es que no hay un líder claro tan divididos ¿no es cierto? el poder en parcelitas ahora en algún momento esto va a tener que cambiar porque no pueden continuar así indefinidamente se vienen las elecciones y 2026 puede parecer muy lejos sobre todo cuando vivimos atrapados en el día de la marmota pero en realidad es muy cerca y si es que llegamos ahí pero si llegamos ahí ya se va a tener que definir por más que hayan 30 partidos al final va a quedar pues dos ¿no? en la segunda vuelta entonces no sé cómo es que se va a dar esto pero creo que ahorita la tarea es lo que tú acabas de decir mantener viva la llama de no sólo de la esperanza sino como lo acabas de mencionar de la indignación que la gente recuerde que lo que está siendo atropellado son sus derechos que sus derechos no han desaparecido que están en este momento aplastados pero no han sido extinguidos ahí sigue ¿no es cierto? y a pesar de todo esta digamos este conjunto de representantes de los intereses más oscuros del país que están en el Congreso tienen ellos hasta ellos tienen ciertas barreras cosas que no se atreven a hacer y por eso es que hay que actuar antes de que se atrevan ¿no? ahora hay que hay que explicar algo que siempre digo miren el poder no admite vacío no admite no admite entonces ¿qué pasa? que como no hay un poder institucional representativo democrático el poder se convierte en un espacio donde las organizaciones criminales pueden entrar y beneficiarse y eso es lo que estamos viendo eso es si no nos indignamos porque la minería ilegal esté haciendo las barbaridades que está haciendo el Perú apañada por el poder político entonces la minería ilegal va a gobernar el Perú o sea mira yo el otro día explicaba acá en el programa lo he explicado les pongo un ejemplo chiquitito Minera Poderosa saca un comunicado la semana pasada en la que nos cuenta que tiene veinticinco galerías subterráneas tomadas por gente armada de donde sacan bolquetes de mineral concentrado todo ilegal y se lo llevan a plantas de beneficio tú no puedes hacer eso si no estás coludido con la policía no claro es imposible o sea un bolquete es algo demasiado grande como para que no lo veas las plantas de beneficio son demasiado grandes como para que no lo veas entonces de qué estamos hablando acá estamos hablando de la colusión del poder político por el delito y eso lo han denunciado la semana pasada y no lo cuentan ni siquiera lo veo en muchos medios de comunicación los medios sí lo cuentan pero tiene que haber muertos digamos para que lo puedas contar pero por ejemplo en el caso de esa de esa minera en donde como lo de los bolquetes además están este bolquetes de las galerías subterráneas que están tomadas por sujetos armados veinticinco galerías subterráneas de mineral tomadas por sujetos armados un ejército de ilegales que saca bolquetes entonces tú dices esto no es son cinco personas que entran con un piquito a robar un poquito de oro no es una cosa gigantesca es un elefante claro pero ahí ahí Rosa María yo quiero insistir en que tendríamos que estar escuchando a la sociedad nacional de minería a la confie te das cuenta muy enérgicamente describiendo esta situación de uno de sus gigantes y diciendo porque a ellos a ellos si les temen estas mafias ellos yo creo que ya le hasta mira al sector privado el sector privado lanza un comunicado diciendo por favor no aprueben esta norma para beneficiar a organizaciones criminales porque ya es lo mínimo que puedes pedir una norma en la cual ya no es delito de organización criminal un montón de cosas y CGTP claro por favor igual lo aprueben el Congreso les da lo mismo falta que la promulgue me vine a volvarte yo te aseguro que la va a promulgar y si no es ahora por insistencia el Congreso pero por eso tendrían que ser pero hicieron un comunicado y nada más yo esperaría estas élites que se indignen y que porque creo que en este momento estas élites económicas sobre todo porque las políticas están desaparecidas estas élites económicas digan oiga nosotros queremos que poder seguir viviendo y trabajando en este país y en estas condiciones es imposible o sea que si ustedes continúan este vamos a ser sus adversarios abiertamente pero si tú les pides por favor a una banda de sinvergüenzas obviamente no te van a acercar por favorcito por favorcito y además esta idea de que no podemos perder el diálogo porque si perdemos el diálogo entonces no se dialoga lo que decía Churchill que es una gran frase en esta película de los días más oscuros no sé si lo dijo o no pero en la película está no se negocia con el león cuando tienes la cabeza metida en sus fauces no se puede dialogar con alguien que te está avalando la tenencia ilegal de dinamita y tú quieres dialogar no se puede pues no hay diálogo no no ahí no hay diálogo posible hay un momento en que ya tienes que decir basta ya alto no solo las élites por supuesto ojalá que haya lo más importante de todo que es un gran movimiento popular no desespero Rosa María y quedémonos con esta idea porque me tengo que ir que en algún momento haya un hartazgo tal que salga la gente de su marasmo de su letargo y de su depresión y se levante en las calles hay unas marchas ahora para para julio ojalá que ahí suceda algo oye Rosa María lamentablemente tengo que dejarte le agradezco muchas gracias gracias por esa buena columna si no la han leído busquenla se llama el día de la marmota está publicada en la república y ahí van a encontrar y yo le dije a Koki es una epifanía pues ya sé lo que tengo que hacer tengo que seguir en el mismo día pero cada día tengo que aprender más o sea que hay que porfear cada día hay que aprender más muy bien pausa y volvemos nos vemos